Música Voy a comentarles lo que ha pasado Desde aquel día cuando a Cristo me entregué Hasta mi nombre me lo ha encambiado Ahora me dicen adiós y a gloria a Dios Unos me miran, no me saludan Más luego caso porque yo ando con Jesús Me llaman loco, no me comprenden Que no se entienden lo que Cristo ha hecho en mí Que importa el mundo si me desprecian Soy evangélico, evangélico feliz Voy a comentarles lo que ha pasado Desde aquel día cuando a Cristo me entregué Hasta mi nombre me lo ha encambiado Ahora me dicen adiós y a gloria a Dios Unos me miran, no me saludan Más luego paso porque yo ando con Jesús Me llaman loco, no me comprenden Que no se entienden lo que Cristo ha hecho en mí Me importa el mundo si me desprecian Soy evangélico, evangélico feliz Evangélico, me dicen en la escuela Protestante, también en el trabajo Aleluya, me dicen lo que Dios ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecian? Soy evangélico, evangélico feliz Voy a contarles lo que ha pasado Desde aquel día cuando a Cristo me lo ha encambiado Hasta mi nombre me lo ha encambiado Ahora me dicen aleluya, gloria a Dios Unos me miran, no me saludan Más luego paso porque yo ando con Jesús Me llaman loco, no me comprenden Que no se entienden lo que Cristo ha hecho en mí Me importa el mundo si me desprecian Soy evangélico, evangélico feliz Voy a contarles lo que ha pasado Desde aquel día cuando a Cristo me tragué Hasta mi nombre me lo han cambiado Ahora me dicen aleluya, gloria a Dios Unos me miran, no me saludan Más luego paso porque yo ando con Jesús Me llaman loco, no me comprenden Que no se entienden lo que Cristo ha hecho en mí Me importa el mundo si me desprecian Soy evangélico, evangélico feliz Evangélico, me dicen en la calle Protestante, también en el trabajo Aleluya, me dicen en la iglesia Evangélico, también en la calle Me llaman loco, no me comprenden Que no se entienden lo que Cristo ha hecho en mí Me importa el mundo si me desprecian Soy evangélico, evangélico feliz Así es mi hermano y amigo Soy feliz Aleluya Yo no sé Así es mi hermano y amigo Como puedes ir japonés Y yo no sé Así es mi hermano y amigo Ayuda Tú te mostrarás Y yo no sé Ei E easily Je Delete No sé Dé Attra A